Música Hola, hola chicos, estamos en un nuevo video de Roblox Y en esta ocasión estoy Mami miento naranja Mami miento ciudadana Nananana 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 Hola Timon ¿Cómo estás? Oye Mira mi pingüino ¿Dónde está? ¡Qué bonito pingüino! Mira, se parece a ti De bonita ¡Me voy! Me está haciendo bullying, chicos Diga que se parece a ti de bonita No, 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 eso es cosa Bueno, estamos en un nuevo video de Roblox Pero aquí con Timon Y estamos a punto de pasar Mira, Timon, ¿te das cuenta en qué mapa estamos? ¡En el mapa de la vida! Estamos en un mapa de comida Entonces Timon va a querer comerse todo Pero tenemos que pasar el mapa, Timon Si pasamos el mapa Vamos a tener toda la comida que hay acá Obvio Solo mora ¡Ay, mora! ¿Qué pasó? Se cayó solo Solo No mires mucho la botella verde La botella verde Y ahí sigue adelante tus sueños Ah, eres bien tonto ¡No! ¡Me morí! ¿Qué? ¿Cómo es que me morí? Si ni siquiera ¡Uy, las galletas! A ver, pasa tú A ver ¿Ves? ¿Ves? También te pasa lo mismo Es por abajo Sí, sí, es por abajo Sí, ya me di cuenta Es por abajo Es por el piso Yo pasé duro Pero, pero, ¿cómo es que te mueres? Me estás haciendo trompo No te estoy Mira, te espero Ven, ven Tú puedes, mira Timon, tú puedes Tú puedes Tú puedes Si no tienes comida Si no pasas el mapa No llegas al final Y si no llegas al final No tienes esa pieza enorme Mira ese chico de ahí Mira esa pieza enorme Mira Mira para allá ahora Míralo Esa pizza enorme Qué pro, mira Qué pro No Yo quisiera ir para allá Voy, bye Nos vemos No Espérate ¿Estas son galletitas? Sí Qué rico Este mapa me da mucho hambre A mí también No, a mí no Porque yo ya estoy lleno Mira, qué rico ¿Qué? Por aquí Paso por aquí Vamos a pasar esto Ahí, bien ¡Ay! Me caí con... ¡Me caí con... ¡Me caí con... ¡Ay! ¿Por qué eres tan tontita? Mira, ven, ven, ven Yo te doy la mano, ven ¡Avance! ¡Ay! No te puedo tumbar No, no puedes O no es Minecraft ¿Por qué? Dime por qué Dime por qué avance Dime por qué avance Si no tenía sentido Que avance Dime, dime, dime Yo tampoco le he conseguido No te encontré sentido A ver por qué Seguí con el dedo ahí Empresionado Oye Mira, no pises Ahora A ver, pisa ese escalón Sale fuego Sale fuego A ver, písalo ¡No! ¡Se quemó! No, debemos pisar Ese escalón Ven, mira Ya pasé ¿Qué estás haciendo trampa? No, es que quería probar Si se podía o no Entonces tú eras mi... ¡Ven! ¡Esto de prisa! ¿Qué es esto? ¿Y si bailamos una canción? ¿Qué canción quieres bailar? Es este... Mira, mira Yo quiero que bailemos La siguiente Mira, mira, mira Mira, mira Sabías que mi farmacé Se va a separar Y mi tía Lion Y yo somos muy fans De mi farmacé Y se va a separar No, ya se separaron No Como los Waddy ¡Qué tinta! Yo siempre lo conozco Pero sí, sí ¡Qué triste! ¿No conoces a los Waddy Reactions? ¡Ah! Eso sí Pero dice los Waddy Pues no Ya Ay, se nota que Timon No ve nada Eres un pequeño Muy, muy pequeño ¿No ves esto? Yo, 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 yo Sí, eres muy... ¡Ahora, una, una! ¡Ya! Deja por Camila Su canción Déjala, por favor ¡Ahora! ¡Mora! Quiero que me dé chocolate Pero voy a cantar ¿Qué? ¿Me la estás dedicando? ¡Ay, qué bonita! ¡No te dedican nada! ¡Ve! 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 ¡Ve por aquí! ¡Por favor! ¡Ya, ya voy! ¡Ay! ¿Y por qué lo pisas? ¿Por qué lo pisas? ¿Y viste que si yo lo pise? Porque lo pise un segundo Antes de que muriera No debemos pisar las cremas Timo, ¿a ti qué crema te gusta? ¿Te gusta el ketchup? A mí me... Eh, bueno Aquí en... Eh, eh, eh En donde vivo se le dice Salsa de tomate Aquí se le dice ketchup ¿Y te gusta la mostaza? La mostaza creo que se le dice Salsa de mayonesa ¡Ay, no me... ¿Y la mayonesa te gusta? ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Qué distinto todo eso! De donde quiero Me voy ¡Ay, mira! ¿Pero por qué no ves que estoy pasando? ¡Ay! ¿Por qué me lo caigo un segundito después? Tienes que ver por dónde estoy muriendo Y lo pases por ahí Por eso te dije lo de ese escalón Para probar que tú te estás muriendo primero Y no por eso ¡Ay! Yo he sido una prueba ¡Ay! No, pero es una prueba bonita Y dices ¡Aaah! Y ahora por... ¡Ah, mira! Pasa por aquí ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Mira este pollito! ¡Ya cállate! No lo voy a superar, Mora ¿Qué no vas a superar? ¿A tu ex? ¡Ah! ¡Pero qué me ve! ¿No estabas con Dulce? Ella... Ella todavía no es mi novia ¡Ay, me caí! ¡Todavía tienes oportunidad, Mora! ¡Timo! ¡Timo! ¡No me dejas, Betty! ¡Me botas! ¡Ve! Mora, lo bueno es que todavía tienes oportunidad ¿De qué? ¿De qué? ¡Que seamos amigos! ¡Somos mejores amigos, ya, Timo! Pero... Mucho más... ¡No! ¡Somos mejores amigos! ¡Somos mejores amigos! ¡Frenson! ¡Woo! ¡Ya quiero! ¡Ay! ¡Me mira! ¡Frenson! ¡Oye, mira, Mora! ¡Eso se parece a la carita de Night Channel! ¡Mira, mira! ¡El Mickey Mouse! ¡Mira! ¡Mira, mira lo desde acá! ¡Así, así, mira! ¿A quién miro? ¡Mira el suelo! ¡El suelo, el suelo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me voy! ¡Lo dejo salir! ¡Lo dejo salir! ¡Mira, mira! ¡Mira estas hamburguesas! ¡Qué lindo! ¡No, si te la comes, te vas a caer, tonto! ¡Ay, es verdad! ¡Mira estos papas fritos! ¡Oh, no! ¡Ese es el cielo! ¡Yo digo que McDonald's debería hablar conmigo y decirme, te doy comida gratis y tú me das promedio! ¡Sí, sí, sí, comida gratis! ¡Ah, de verdad! ¡Ah, de verdad! ¡Hay el correo de contacto en la descripción! ¡Mira, vamos! ¡Cualquiera! ¡Ah, está, está, está! ¡Mira, yo digo que hay que bailar otra canción! ¿Qué canción quieres bailar? ¿Cuál quieres bailar tú? ¡Yo ya elegí a Wana Unaná! ¡Ah, no sé cuál va a bailar! ¡Lo siento! ¡No soy buena con las canciones! ¡Ya sé! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, bailemos! ¿Qué vas a hacer? ¡A ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya me enteré! ¡Ya, ya, ya! ¡No me voy a ir! ¡Vámonos! ¡Esa canción es muy sad! ¿Por qué? ¡Ay, me voy a caer, Mora! ¡Me voy a caer! ¡Ay, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Pero por qué me sigues, Mora! ¡No te vi! ¡Sí, sí estaba delante tuyo! ¿Cómo voy a saber? ¡No, no, no, no! Oye, pero... ¡Es plan galletas! ¡No son galletas! ¿No ves que es para freír? ¡Es hamburguesa! Bueno, no... ¡Es carne quemada! ¡No es quemada! ¡Solamente que así la han hecho! ¡Me voy a... ¡Está quemado, mira! ¡Así yo la quemaba cuando cocinaba con mi papi! ¡Este es cocino! ¡Aló! ¡Ay, tonta! ¿Te imaginas que... ¿Por qué te caes? ¿Te imaginas que nos hablen alguien... ...para promocionar comida? ¡Yo sería feliz! ¡Mora! ¡Lo que tú tienes es hambre, Mora! ¡También! ¡También! ¡Tengo hambre! ¡Me estás andando a la barriguita! ¿Escuchas? ¿Escuchas? A ver, a ver, a ver, espera, pongo mi cabeza en tu barriga... ¡Ya, ya, ya! ¡Y si hay un tatá! ¡No! ¡Pero! ¡¿Qué acabas de hacer?! ¡Pero! ¿Qué acabas de hacer?! ¡Asá! ¡Soy una bebé! ¡Oh, no! ¡Que tú una bebé! ¡Y mira! ¡Me caí, Timón! ¡Pero por qué te cobes, Mora! ¿Por qué no me dejas ver? ¡Evida! 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 ¡Ay! ¡Es verdad que me caí! ¡Ay! ¿Por qué te mueres sola, Mora? Es que me pise de casualidad eso rojito, entonces me fumo... ¡Mira, ven! ¡Caen mis brazos, Mora! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Mejor, Timón, vente! ¡Si se mete, vamos! ¡Y no! ¡No quiero que... ¡Me termino muriendo! ¡No quieres ir sola! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Caen mis brazos, Mora! ¡Buena! ¡Vámonos! 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 Yo diría que avances, Timón, porque me estás tapando la visión. ¡Gracias, Timón! ¡Gracias! Es que quiero acompañarte porque soy un buen amigo. Ya, acompáñame desde tu corazón, por favor. Ahí nada más queda. ¡Hola! ¡Buena oferta! ¡Aquita! ¡Ya pasé! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste los chorizos! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste o no viste! ¡Viste o no viste! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¡No, no me caí! ¡Mira, qué bueno amigo! ¡Uy, qué rico! ¡Ay! ¡Holo! ¡Mira esto! ¡Ten cuidado, te cortes! ¡Uh! ¡Pasa vos! ¡No, no te cortes! ¡¿Cómo es que?! ¡No, no entiendo cómo fue! ¡Quién es de rata porque se cayó sola! ¡Vamos, muera! ¡En esta vida no es imposible! ¡Vamos! ¡Vamos, muera! ¡Sí, todo es imposible! ¿Por qué, Fernando? ¡No, no, no, no! ¡Hay que bailar otra canción! ¡Hay que bailar otra canción! ¡Mira, mira! ¡Hay que bailar esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué vapor! ¡Ahora! ¡It's me, Eloy! ¡We had you, my friend! ¿Qué? Ni siquiera la pronuncia bien y no sé cuál está cantando, la verdad. Tengo dos años, muera. Ya, no la estás pronunciando bien y no sé qué canción acabas de cantar. Chicos, si ustedes saben qué canción acaba de cantar ¡Pónganlo en los comentarios! Porque no tengo la vida de la idea de cuál acaba de sonar. ¡Sí, mira, mira! ¡Ah! Nada, no te llegas. No, ¿qué estás cantando? ¿Qué estás cantando? ¡Pero así no es! ¡Ay! Chicos, díganme en los comentarios, por favor, si es que ustedes escucharon esa canción. O sea, pero en la boca de Timó. Porque la verdad... ¡Mira, tío, my friend! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy! ¡Mi papá no es gringo! ¡Me caí así! ¡No, pero ni siquiera hacías el sonidito! ¡No se escuchaba lo que estabas cantando, la verdad! ¡No! ¡No! ¡No es realmente profesional! ¡Ni siquiera haces eso! ¡Ay, yo me voy! ¡Mira! ¡Mira, mora! ¡Estamos en un plato de cereales! ¡Yo quiero cereales! ¡Qué rico! ¡Mora! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Por qué es tan fea? Eso no me dice mi tía Lion. Mi tía Lion dice que soy muy bonita. Y los amiguitos también dicen que soy bonita. ¿Verdad, chicos? Van a decir en el comentario que soy bonita. ¡Mora, tú no eres bonita! ¿Cómo que no? ¡No, no, no, no! ¿Cómo que no soy bonita? Bueno, sí, ya hay que admitirlo. ¡No, ya no me digas nada! ¡Ya no quiero nada! ¡No me digas nada! ¡Hay que admitirlo! ¡No, no quiero que me digas nada! ¡Yo no quiero nada! ¡Pero mi papá habla! ¡Mis amiguitos! ¡Mis amiguitos me van a decir sí que soy bonita! ¡Tú no! ¡Tú solo dices que soy... ¿Por qué me he terminado cayendo así tan totalmente? ¿Por qué no estoy haciendo nada? ¡Lo digo que estoy haciendo! ¡Está pasando! ¿Cómo estás? ¡Te dejó pasar y me terminó cayendo porque no me dejó cayendo! ¡Hala! ¡Te enojas como Milo! ¡No, Mora! ¡No respires así! ¡No! ¡No me dejo pasar esto! ¡Mora! ¡Ay, me caigo! ¡No! ¡Tú puedes, Mora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, se puede! ¡Pero cómo me voy! ¡Mora! ¡Mora! ¡No explotan, Mora! ¡No! ¡No me dejes pasar! ¡No es la hora de tu corazón! ¡No, no! ¡Yo voy a pasar esto! ¡Yo voy a pasar esto! ¡Tú no! ¡Se acaba de caer todo, 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 todo! ¡Tú puedes, Mora! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Está pasando! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Todos ahí en los comentarios, chicos! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Falta poco! ¡Falte! ¡Falta poco! ¡No, no, no, no! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor, Mora! ¡No te caigas! ¡Mora! ¡No te caigas! ¡Por favor, Mora! ¡Vamos! ¡Mora! ¡Mora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡No! ¡Lo acabo de hacer! Y bueno, chicos, si les gustó esto y quieren de verdad más capítulos de este obviasito rico con todas estas comiditas de aquí Y con mi mejor amigo Timo, solo díganlo y venimos aquí a jugar más Obviamente, con sus likes, yo veo si es que les gustó Así que nos vemos, hasta la próxima ¡Los quiero, amiguitos! ¡Bye!